Sigo grande, eres de dos a ustedes, y es la esposa ¡Oh! 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 y es el huevo vivo y voy a hacer el momento La solución a mis momentos, mi veo de tanto sufriendo Solo te harás decir que hará acabar y todo tristeza es tu terminar Un solaje de ganar, es un externo de ganar, un gelador, solo vamos a reucar. Manitos, tan abridos, tan rencorosa, mentirosas, y morales de goza. Y hasta el mismo, vamos a... Manitos, tan abridos, tan rencorosa, mentirosas, y morales de goza. Manitos, tan rencorosa, mentirosas, y morales de goza. Manitos, tan abridos, tan rencorosa, mentirosas, y morales de goza. Y hasta el mismo, vamos a... Manitos, tan abridos, tan rencorosa, mentirosas, y morales de goza. Manitos, tan abridos, tan rencorosa, mentirosas, y morales de goza. Manitos, tan abridos, tan rencorosa, mentirosas, y morales de goza. Manitos, tan abridos, tan rencorosa, mentirosas, y morales de goza. ¡Gracias! 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 ¡Aquí están! ¡Cuántos aplausos! ¡Muchas hermosas! ¡Estamos hablando con cariño! ¡Muchas hermosas!